Amigos de Coparmex, el domingo 3 de abril inician las campañas electorales para la elección de gobernadores, ayuntamientos y diputados locales en Aguascalientes, en Chihuahua, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Tlaxcala, en Veracruz y en Zacatecas. Por otra parte, en el Estado de Puebla se elegirá el nuevo gobernador del Estado. Además, el 13 de abril iniciarán los procesos electorales para elección de gobernador en Durango, tal como lo marca la legislación de ese Estado. Por su parte, en Baja California arrancará también el 13 de abril próximo el proselitismo que concluirá con la votación por diputados del Congreso local y los gobiernos municipales. A través del proceso electoral del 5 de junio próximo serán renovados en total 1.365 cargos de elección popular en tres Estados de la República. Con el objeto de contribuir a fortalecer el sistema democrático, COPARMEX pondrá en marcha el programa de participación ciudadana denominado Participo, Voto y Exijo, en todas las entidades donde se realizarán elecciones en este año. A través de nuestra red territorial de federaciones, de centros empresariales y patronales, de delegaciones y de representaciones, así como las asociaciones afiliadas y las grandes empresas, los socios de COPARMEX vamos a ser partícipes activos de nuestro proceso democrático. Llevaremos a cabo diversas acciones para encauzar la participación ciudadana en el proceso electoral. En primer término, estamos trabajando ya en la construcción de una agenda mínima ciudadana en el ámbito estatal y municipal con la que se comprometan los candidatos. Nuestra propuesta es que los ciudadanos definan con los candidatos y con base en un diagnóstico local los temas fundamentales para que se transformen en programa de gobierno. Demandaremos a los candidatos su compromiso explícito para mantener un gobierno abierto y eficiente que efectivamente racionalice el gasto corriente, que privilegie la transparencia y la rendición de cuentas. En materia de infraestructura y desarrollo económico, la agenda mínima servirá el propósito de identificar las obras públicas clave para el desarrollo de acuerdo con las necesidades y las vocaciones de cada región y ciudad. En el ámbito de la competitividad, pretendemos incidir para que los candidatos se comprometan a revisar y siempre que sea posible eliminar la normatividad para bajar los costos operativos de las empresas. La agenda ciudadana deberá incluir la aspiración para que se eleve la calidad de la educación en todos los niveles, con mayor vinculación a la escuela-empresa, impulsando la innovación y el emprendimiento. Pretendemos que los legisladores que resulten electos se comprometan con el Estado de Derecho, con el combate a la corrupción y la impunidad. Que se obliguen a impulsar la homologación a nivel estatal de las leyes estatales en materia de transparencia y de acceso a la información. Convocamos a los partidos políticos y a sus candidatos a sumar su adhesión a la agenda ciudadana en cada entidad, a fin de aportar sus propuestas e incorporarlas en la agenda legislativa de su partido para ser incluidas en los planes estatales y municipales de desarrollo. Vamos a buscar sinergias de los centros empresariales de Coparmex y las organizaciones sociales de las entidades para abrir espacios donde los candidatos se comprometan en favor de sus Estados. Desde la sociedad participaremos como observadores a lo largo del proceso electoral y a medida que avancen las campañas impulsaremos otras acciones como encuentros ciudadanos, foros y debates con los candidatos y la promoción desde luego del voto razonado. Estaremos atentos a que los organismos electorales estatales actúen con imparcialidad, que la Fiscalía para Dictos Electorales sancione a quienes pretendan comprar votos o quebrantar la ley, pero sobre todo esperamos que haya una gran participación ciudadana en las elecciones del mes de junio. Por supuesto, reafirmamos nuestro compromiso conjunto con las organizaciones sociales de los Estados para dar seguimiento a la labor de los candidatos que resulten electos y vigilar que realmente cumplan con sus compromisos. Convocamos a vivir a plenitud nuestra democracia en la formación de la propuesta de gobierno y agendas legislativas, en la elección de los mejores candidatos y en el acompañamiento exigente de su función pública. Porque la democracia no se inicia ni se agota con el sufragio. Un saludo muy afectuoso para todos.